Ella sola en su cama Todos aseguran que la conocen Pero no conocen nada Y en nuestra suma la junta Y ahora se pregunta ¿De qué valió? Tanta gente que decía Hacerle algo y no, no De ese mundo de mentiras Ella despertó Y ahora sabe Que ni en tragos, ni fiestas Ni en culitos, ni prendas Va a conseguir la respuesta ¿Qué más vale? Las sonrisas honestas Que sin salir de la puerta Tienes la felicidad Tienes la felicidad Donde están todas las amigas Que a ti te llamaban Y que solo pa' los party Era que te invitaban Cuando tenías un problema Ni te preguntaban Sinceramente gente fake Que no le importaba Y ahora De muchas cosas No te habías fijado Es mejor en soledad Que mal acompañado Realmente hablamos De un criterio equivocado Cuentas con alguien de sangre Que desde siempre te ha amado Y a tu lado Se mantiene No solo cuando conviene Eso es algo natural Que muchas personas no tienen Privilegios que en el alma De alguien bueno se sostiene Y que en tiempos como estos Vale más que mil decenes Pregunto ahora De qué sirven las carteras Los zapatos en las caras Los viajes y las pulseras Hoy lo que es prioridad Se encuentra en la nevera Y tu vida de mentira Ahora es una prisionera Abraza a quien tanto ignoraste Por un largo tiempo Y dale un beso A quien te aconsejaba En los momentos Que nunca prestaste atención Por tu comportamiento Y sin embargo Sigue intacto ese sentimiento Ella sola en su cama Todos aseguran Que la conocen Pero no conocen nada Que no está su mala junta Y ahora se pregunta De qué valió Tanta gente Que decía Ser leal Y no De ese mundo De mentiras Ella despertó Y ahora sabe Que ni en tragos Ni en fiestas Ni en culitas Ni prendas Va a conseguir La respuesta Y qué más vale Las sonrisas honestas Que sin salir de la puerta Tienes la felicidad Tienes la felicidad Mujer Ni en cruらい Ni en culrid Ni en culitas Ni en culpit Ni en culpit Ni en culpit Mujer Ni en culpas